Quieren brillar y yo jodido porque el sol se refleja en nosotros A nuestra puta bola lejos de esos bobos Pasamos de su rollo llena el vaso, rula el porrole Por lo poco que vale vuestro amor propio Seguir jalando cerdas Decís vivir un sueño que no hay Dios que se lo crea Yo creo y me río de ellas Me quedo siendo el tonto pero a salvo de ellas Que bien nos va verdad trabajándolo en serio Lecciones entre comas y visiones en cuadernos Odio la ley del mínimo esfuerzo Horas y horas, textos y textos Repróchenme que no siga esa línea Repróchenme que esta actitud la usé como guía Hacerlo bien mi fin esa es la idea Claro y sencillo para que el topo nos las leo Hazlo en serio, cuida bien tu sello Que tu palabra no ponga en riesgo tu cuello Hazlo en serio, cuida bien tu sello Que tu palabra no ponga en riesgo tu cuello Hazlo en serio, cuida bien tu sello Que el plan no sea solo buscar el destello Hazlo en serio, cuida bien tu sello A la sombra de mis líneas ya no creo en cualquier destello Más polla que cualquiera de aquí, cuando enganchamos el mic somos como Mike en el ring Estallando el brain por esta guerra, no creo en su bandera si en los hijos de esta jerga Y es que noto que algo está jodido, odio lo que me rodea por ser feo lo que percibo Que sí, que sí cabrón, no todo es malo, raro que lo digas cuando escribes tan mal vago Avanzo como me sale del nabo, te la clavo a la primera si es preciso cuando grabo Así de sencillo me lo hago, ritmo y nivel aumentan haciendo estragos Detesto poses de raperos falsas como su rap, bastardos hagan el favor de callarse ya Al panorama lo que sálvame a la educación, la misma ruina que el gobierno trajo a esta nación Hazlo en serio, cuida bien tu sello, que tu palabra no ponga en riesgo tu cuello Hazlo en serio, cuida bien tu sello, que tu palabra no ponga en riesgo tu cuello Hacerlo bien mi plan, hacerlo bien, que el tuyo no sea buscar el destello Hacerlo bien mi plan, hacerlo bien, a la sombra de mis líneas fuera otro destello Ha, 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 ha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.